Ya estamos a nada de empezar este tercer encuentro, segundo de quarters final Y bueno, vemos aquí a Chosen contra Emil, eso se va a poner bastante bueno, Emil Veterano de Zelda, que desde antes de los buffs, ya la tenía ahí bien, bien, pero bien Bien buffeada desde antes de que nuestro queridísimo Sakura fuera el encargado de buffearle esa retaguardia Emil llega con nuevos buffs y vamos a ver que da, que da de hablar Nos vamos a Pokémon Stadium número 2, y vamos rápidamente a este Chosen escogiendo Speed Art Pero vemos también ese nuestro albin de parte de este, de este Emil ya haciéndole bastante daño Un shield bastante apretado a mi parecer, tal vez no era tan necesario en ese momento Pero con el buster Art, ya le hizo 59%, se está tragando todos sus ataques este Emil en este momento No se los ha dejado, pero ya empieza a reaccionar, que le quiso conectar ese, esa bota, Andrea no lo logra El porcentaje sigue de favor de Chosen, Chosen ahí, uy, que buena ciencia, caminando, pero no, no logró todavía Este, concretamente, más porcentaje podemos ser Smash Art, que está en el juego De un forwarder que hace, se lo lleva, lo empieza a cazar, empieza a hacer Edgar Vemos el Edgar, pero, buena o mala recuperación de este Emil, ha sido lo que pierda el primer stop Pero eso empieza a verse un poquito más de favor de Chosen, aunque este Emil también está reaccionando 89% El buster está en juego, vamos a ver cuánto porcentaje le genera después de, de usar ese buster Y otro al fin, que lo castiga perfectamente este Chosen, lo quiso, lo quiso spikear, pero no le dio el segundo, el segundo hit de ese downer Y eso se empieza a ver bastante difícil para este, uy, para este Emil, de nuevo el segundo hit no logra conectar Y ese es un stock, del cual este Sakure le está perdonando a este Emil, vemos Shield Vamos a ver, uy, ahí se acercando, no tiene miedo usando el Shield, se acerca bastante bien este Shield Pero hoy el fantasma, el fantasma de la ópera es suficiente para quitarle el primer stock Lo manda para afuera, Chosen reaccionando Situación del Edgar, logra regresar, ahora decide una recuperación baja Bastante bien, un Offsmasker, uy, no logra castigar este Emil, vemos ahí un Grab Shield luego luego, muy bien sacado de parte de este Chosen Chosen ahí, queriendo meter esos vaqueros, pero no, es castigado por este Emil con esa bota Andrea, lo manda para afuera, y le conecta ese Steam Y de ese Smash, rápidamente le dio vuelta al asunto Rápidamente ya vemos este Emil con una ventaja, le conecta el segundo hit por fin De ese upper, pero todavía no es suficiente Smash Art está en el juego, lo intenta conectar, y si, le lee ese roll Y con ese forwarder, le quita el primer, el segundo stock, disculpen ustedes, esto se vuelve even Un stock, cero porcentaje, ambos, conecta ese dash attack Este Emil jugando por fuera Buster, vamos a ver si le hace bastante daño Uy, mal timing de parte de Emil, pero aún así ya le logró hacer 60% Otro fantasma que le conecta, y ese, es el Inspire Es suficiente, ese Snipe, suficiente para quitarle el tercer stock Y así llevarse el primer encuentro Bien, por Emil, Emil ahí reaccionando, haciendo todo Y dando el comba que todos querían ver Emil ahí recibiendo un poquito de coaching de parte de nuestro queridísimo Leaf Nos vamos de nuevo a Pokémon Studio 2 Nada se mueve, todo se queda exactamente igual Y vamos a ver quién es el encargado de llevarse este segundo encuentro Posible último encuentro aquí de esta Winner's Quarter Final Y empezamos Speed Monado y Fantasma de un lado Vemos ahí, este Shul, este Chosen ahí, espaciando bastante bien sus aéreos No deja entrar para nada este Emil Buster Monado, que le está haciendo bastante daño, pero Wow, que hace en otro video, hizo bastante porcentaje Gracias a ese Buster Monado, ese Buster Art Lo manda para afuera Ya empieza a buscar un poco más de juego aéreo Este Chosen, Chosen ahí queriendo conectar Speed Monado está en el juego Speed Art, no me quieras venir a golpear Chosen después de ver ese set que estoy diciendo que son Monados Ya sé que no son Monados, lo manda para afuera Smash Art, están de juego Pero Emil, Emil tiene la reacción Ve el Smash Art y sabes que con ese ópera bajo del escenario te quito el primer stock Antes de que te des cuenta Pero también Chosen reacciona rápidamente Y de ese forwarder le quita el stock Esto de nuevo se vuelve a estar even, damas y caballeros Vemos ahí quien da la primera entrada Vemos juego neutral, vemos el fantasma que le logra conectar ahí Lo mantiene para afuera, no tiene salto al parecer Y... No, lo salvó Lo volvió a salvar Ya lo tenía condenado, pero sabes que te perdono la vida Vámonos para arriba porque te quiero seguir haciendo porcentaje, cabrón Cuidado, uy What? Quedó exactamente Enfrente de él Justo Enfrente de él después de ese counter Para Con un Smash Attack finalmente quitarle el stock 31% de Emil, está con todo Está avanzando en este momento No lo está dejando respirar a Chosen Chosen Está reaccionando Vemos ahí buscando ya las botas Andrea ya quiere deshacerse de este Chosen Ya quiere terminar, quiere seguir avanzando a la semifinal Pero esta Chosen todavía no La deja esta Está empezando a reaccionar Buster, que hacele más porcentaje Uy, vamos a ver ahí Lo leyó, leyó el Erdos, pero Se logró alejar este Chosen Chosen ya con 92% A manos de este Emil Uy, cuidado De nuevo el segundo kit No logra No logra concretar Vemos ahí Shield Arrastrándose Pues con el fantasma Vemos ahí, que pasó Ahí, hubieron muchos erdoches Y finalmente ese se libró Vamos a ver Lo manda para afuera Estuvo a nada de quitarle el stock Chosen con problemas Con dificultades para Poder definir el segundo stock de Emil No lo deja Emil Respirar para nada Lo manda para afuera Todavía no suficiente Emil recuperándose de manera Muy correcta Lo manda para afuera Vemos ahí un fantasma Y rápidamente Con ese Con ese no trailer Se lleva el stock 2 a 0 Damas y caballeros Zelda avanza a la semifinal Y Emil Se baja al punto de ella Agarradito de la mano Damas y caballeros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!